Y vamos a dar paso a la última de nuestra charla, de nuestra mesa redonda. Quiero dar las gracias a todas las personas que han participado, a todas las personas que han asistido como telespectadores a través de YouTube y a través del canal del Museo de la Evolución. Y voy a presentaros ahora a Antonio José Mencía, que va a ser quien lleve esta mesa titulada La Próxima Revolución Digital. Él ha dirigido el diario de Burgos, el diario Palentino y la Estafeta de Navarra, también Onda Cero Burgos y La Ocho Burgos. Fui profesor asociado de periodismo en la Universidad de Valladolid, fundador y codirector de IRREDES, autor de varios libros y en la actualidad es jefe del área de comunicación de la Fundación Siglo de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. Os voy a dejar con él, él se hará cargo después de la clausura y la despedida. Ha sido un verdadero placer. Adelante, Antonio. Hola, Natalia. Y muchas gracias por estar ahí. Ha sido una compañera durante estas jornadas de tarde y te agradecemos que te hayas sumado a las redes en evolución. Bien, más que una mesa, nuestro invitado para clausurar redes en evolución, pues le conocí hace diez años en la distancia. Él estaba en el fórum, aquí a escasos metros, se subió y empezó a hablar de mojilos, escosillos y acabó hablando del Papa y puso unas imágenes del Papa de entonces, Benito XVI, con una tablet, dando a un botón y luego cuando hicimos la encuesta al terminar IRREDES de cuál había sido la charla que la gente más divertida, con un potencial de miles de personas asistiendo, votaron la de Gustavo Entrala, que es nuestro invitado. Aquello lo petó. Por eso, el poner de título la próxima revolución digital creo que es un error. Después de haber estado estas dos jornadas creo que es ya la revolución digital. O sea, que no hay ni próxima, que ya está, ya está. Yo llevo años intentando que un sobrinillo mío de ocho años me explique cómo jugar a Fortnite, pero el tío se resiste porque dice que no tengo ni idea. Vamos, que a la velocidad que va él no voy yo. Y estamos en eso. Y ahora cuando han dicho, Nacho, lo de montar aquí en Burgos un encuentro en eSports, pues cogemos el reto. Lo montaremos en Burgos un encuentro en eSports. Y cuando hemos hablado de la educación y cómo nosotros desde el Museo de la Evolución, pues estamos llegando a cientos de aulas de colegios a través de Microsoft y estamos ofreciendo las visitas a la carta de lo que ellos quieran. O sea, con 21 posibilidades en directo, pues también es una sorpresa. Y cuando ayer QuantumFracture hablaba del millón trescientos mil o cuatrocientos mil ya, no sé, los que tienen usuarios en su canal de YouTube y cómo vive de eso. Bueno, él y otra gente en su empresa, pues es alucinante. Y ya lo que me alucina más es, yo trabajo con Juan Luis Asuaga y resulta que anoche debutó en Twitch. No en su Twitch, sino en un Twitch de Neutral que le invitaron para hablar. Digo, pues esto es la leche. O sea, aquí vamos a empezar con TikTok en el museo. Lo que no sabemos, si vamos a poner a Miguelón en la sala de los homínidos para hacer un Twitch directo, en fin, próximamente. Bueno, el caso que Gustavo, pues no solo sabe de mojinos escocíos o escocíos o como se diga, él es andaluz. Yo no sé cómo se pronuncia eso porque el andaluz es otro idioma como tú. Y entonces no lo sé, pero él ha trabajado para muchas empresas. Bueno, podríamos hablar aquí de varias cosas porque ha trabajado para Janssen. Entonces, igual sabemos aquí esto de la vacuna de Janssen porque es solo una cosa a lo que tenemos que insuflarnos. Ha trabajado para Warner, para Vocento, para Resol, bueno, para JB, que también es una buena marca. Para L'Oreal, que justo en Burgos tiene la primera fábrica en España de productos capilares para hombres. Ni para Gustavo ni para mí nos valen porque no tenemos ya arriba nada de pelo, ¿no? Y bueno, y ahora se ha lanzado, junto con otras cosas, me imagino, pues está en Llorente y Cuenca y es uno de los que aconseja sobre este tema digital. Yo le he leído en Twitter que quería hablar de las leyes de la evolución en las redes sociales. Eso era para quedar bien con el museo y tal, pero al final es verdad que no sabemos a dónde vamos. Bueno, y dice, también ha puesto un tuit reciente que leo que una llamada telefónica equivale a 25 correos electrónicos, más todos los reenvíos de los correos electrónicos. Es verdad que tenemos que hablar ahora por teléfono, eso es cierto. O sea, que por mucho correo lo importante es la comunicación directa. Bueno, y no me enrollo. Él va a hablar de su tema y de un tema que nos compete a todos. Y luego, cuando lleguemos al final, haremos alguna pregunta y nos iremos, pues tan tranquilos, a pasar un fin de semana agradable y divertido. Bueno, Gustavo, todo tuyo. Bueno, evolución, evolución del mundo digital. Yo siempre que hablo sobre este tema, recuerdo muy bien una sesión a la que asistí en Pamplona cuando estudiaba allí periodismo, en la Universidad de Navarra. Vino un profesor de la Universidad de Columbia y habló sobre medios electrónicos. Y era la primera vez que yo había hablado sobre medios electrónicos. Pensad que nos situamos en el año 93, ¿vale? Y habló de, pues eso, ¿no? De medios electrónicos que estaban apareciendo en las primeras bases de datos que eran consultables dinámicamente. Y dijo, y hizo toda una lección magistral sobre cómo ha habido una transformación de los medios que es muy parecida a la adaptación que sufren las especies según las leyes de Darwin. Y recuerdo muy bien una frase que dijo él, ¿no? Y es que cualquier medio nuevo que entra en acción no elimina a los que ya existían, sino lo que hace es que los transforma, ¿vale? Y les da un nuevo papel y les da un nuevo espacio. Con lo cual, cuando hablamos de evolución en los medios y soportes digitales y en general en el consumo digital y en la cultura digital, es inherente al consumo de información y al consumo de entretenimiento ese fenómeno evolutivo, esas dinámicas de cambio. Siempre han existido y siempre existirán. ¿Qué diferencia hay con lo que ocurría antes con respecto a lo que ocurre ahora? Pues la diferencia fundamental es que los cambios son más grandes, ¿vale? O sea, los saltos de una a otra especie en media son saltos de calidad cada vez mayores. Y en segundo lugar, la velocidad a la que ocurren también es mayor. O sea, que el mundo se ha acelerado, el mundo está en una época, no en una época de cambio, sino en un cambio de época, como hemos oído tantas veces. Y además en sí los medios digitales son muy evolutivos porque tienen un flujo de acción y reacción por parte del usuario que hace que sea muy fácil probar nuevas funcionalidades, que sea muy fácil presentar nuevas aplicaciones para ver cómo funcionan en el mercado, etc. O sea, que primer mensaje, evolución siempre ha existido. ¿Qué ha cambiado? El grado de la evolución que estamos contemplando ahora y luego, en segundo lugar, la velocidad a la que ocurre esa evolución, ¿vale? Entonces, si hacemos un repaso cronológico de lo que han sido estos 25 años desde que apareció Google, que yo creo que es una enfermedad que quizá no hemos prestado suficiente atención, pero realmente de lo que se llama Internet de consumo, que es una Internet no ya académica, no ya científica, no ya militar, sino una Internet que usamos en el día a día nosotros, hay una fase de maduración inicial, ¿vale? Que comienza con el lanzamiento de Google en el año 96, en una primera instancia, en el año 98 ya en una fase comercial, ¿vale? Entonces, cuando aparece Google, lo que hace es que crea el primer gran cambio de este ecosistema, porque Google es capaz de agregar todo lo que hay en Internet, que hasta entonces era bastante naive y bastante de aficionados y demás, y de empresas que empezaban a meter contenido ahí, organiza ese ecosistema e introduce un producto muy innovador que se llama AdWords, ¿vale? Que es la primera vez que una entidad ofrece un solo canal a través del cual hacer publicidad en Internet, ¿vale? Con lo cual, eso, digamos, que insufla de energía al fenómeno de las startups, les da una motivación para existir, todo el mundo empieza a invertir en Internet, ¿vale? Y cruzamos el año 2000, 2001, y ahí vemos aparecer ya algunos fenómenos que de algún modo suponen un cambio también en la participación por parte del usuario, ¿vale? O sea que desde el año 95 hasta el año 2000 el usuario es principalmente consumidor de contenidos, ¿vale? Pero en el año 2000 aparece LiveJournal primero y luego Blogger.com, ¿vale? Os voy a ir enseñando los iconos que había preparado con tanto cariño para hablaros de... Bueno, esto es Google. Entonces lo iba a poner encima de mi mesa para que fuéis viendo la evolución, ¿vale? Y luego tengo por aquí el de Blogger. Pero bueno, entonces, hay una primera fase, por así decirlo, lo que se llamó en su día Social Media 2.0 empieza con los blogs, ¿vale? Y los blogs son la primera vez que una persona normal y corriente puede introducir contenido en Internet en una arquitectura sistemática, por así decirlo. O sea, una arquitectura que te permite luego buscar dentro de esa publicación, que te permite postear con orden cronológico tus aportaciones y digamos que pone en manos de las personas normales y corrientes un sistema editorial, ¿vale? Luego vemos, a ver, año 2000, por ejemplo, aquí está el icono de Blogger, ¿vale? Luego vemos más fenómenos que van haciendo fácil la participación del usuario en Internet, ¿vale? Flickr, ¿ok? Lo recordáis, todos recordáis, quizá, bueno, los más mayores recordarán muy bien Flickr. Fue el primer sistema de cierto éxito comercial que permitía subir fotos, ¿vale? Luego, en el año 2003, la red social de las vivas más antigua es LinkedIn, ¿vale? Que al final lo que hace es colocar nuestros currículums Vite, los coloca en una gran red social y nos permite comunicarnos a nivel profesional, ¿vale? En el año 2004 irrumpen varias apuestas interesantes, ¿no? Una es Facebook, ¿vale? Vamos a ver más cositas que pasan ese año. Tumblr, que también algunos lo recordaréis, ¿vale? Este es el icono de Tumblr, que era una versión de los blogs más reducida que te permitía postear solamente fotografías con una frase y que generó toda una cultura. O sea, Tumblr fue en su día un fenómeno impresionante, ¿no? Entonces, esta primera generación de lo que se llamó los social media, ¿vale? El web 2.0, que fue el nombre que se le dio durante mucho tiempo, ¿qué hacía? Básicamente lo que hacía era democratizar Internet, ¿vale? O sea, que al principio, cuando una entidad quería formar parte de Internet y quería empezar a publicar contenido, obviamente tenía que tener técnicos que supieran HTML, luego PHP para hacerlo un poquito más dinámico. Y había que hacer una inversión. O sea, se requerían equipos y tecnología para poder estar presente y para poder hacer contenido, ¿vale? Otra aportación también muy interesante en ese sentido es la de Apple, que en el año 2005 lanza los podcasts por primera vez en iTunes, ¿vale? O sea, entonces, ¿qué papel tiene en este momento? Existe una tecnología para publicar audio que se llama LRSS, ¿vale? No voy a entrar aquí en detalles, ¿no? Pero que es una tecnología que permite suscribirse a las ofertas de audio de una persona o de una compañía, ¿vale? Y Apple es la primera que sistematiza todos los podcasts que hay en el mundo, los agrega en un lugar, ¿vale? Y te permite suscribirte directamente a través del iPod o a través del iPhone luego o a través de los dispositivos de Apple, ¿vale? Esos son como los pasos iniciales. Y como digo, ¿qué es lo que hemos conseguido hasta ese momento? Pues lo que conseguimos hasta ese momento, básicamente, es la democratización de Internet. O sea, que gente sin medios tecnológicos, gente sin conocimiento de código, y gente que está en su casa o que está en su pequeña oficina empieza a poder aportar contenido a Internet y con ese contenido vienen conversaciones también, ¿vale? O sea, que se hace mucho más fácil y mucho más accesible a través de Facebook la aportación, la participación en el contenido. Con lo cual, hay un primer Internet que es muy industrial, muy de grandes organizaciones, universidades, etcétera, etcétera, pero realmente cuando se democratiza Internet, tanto el uso como la aportación de contenido es con esas primeras aplicaciones, ¿vale? Luego hay una segunda fase que es muy interesante también, que es la fase de la agregación. O sea, que en la que se basa, en la ley de agregación, que luego hablaré más sobre ella, se basa todo el web 2.0 también. ¿Y en qué consiste la agregación? La agregación consiste en que, de acuerdo, tú tienes tu podcast, lo has empezado, eres un pionero en el mundo del podcasting total, ¿vale? Tienes tu blog, tienes tu pequeña página en la que vas contando tus teorías, políticas y demás, o dando informaciones o lo que sea, ¿vale? Pero claro, eso va manchando Internet, por así decirlo, va generando tanto contenido, tanto contenido, que sin una organización o sin organizaciones que sean capaces de agrupar todo ese contenido y que sean capaces de hacernos fácil el descubrimiento de ese contenido, pues todo eso se pierde, ¿vale? Y no gana visibilidad, ¿vale? Entonces, ahí es donde aparece YouTube, ¿vale? Que se construye el primer agregador de vídeos aportados por usuarios, ¿vale? Y se convierte en el gran referente del vídeo, ¿vale? O sea, que cualquiera, hubo un momento en la historia de Internet en el cual existían otras plataformas de vídeo, ¿vale? Pero YouTube lo que hizo fue hacerlo súper accesible, se podía ver el vídeo no a través de aplicaciones propietarias que tenías que descargarte, sino a través de páginas web, ¿vale? De una página web concreta que era la de YouTube y era muy fácil subir vídeo, ¿vale? Google aprovecha también esa etapa de Internet de tanto crecimiento de contenido para desarrollar sus productos de publicidad y sus productos también de agregación de contenidos para hacer publicidad sobre ellos, ¿vale? Y eso también genera un gran impulso en la industria de Internet y permite de algún modo que sea fácil el descubrimiento de contenidos, ¿vale? Haciendo búsquedas encuentro cualquier blog, haciendo búsquedas de vídeo en YouTube encuentro cualquier contenido, haciendo búsquedas de podcast o de audio en Google encuentro cualquier contenido, ¿vale? Luego vamos a ver la aparición, ¿vale? O sea, que es fase de agregación, ¿vale? O sea, primera fase, fase de democratización del contenido, cualquiera puede hacer contenido, ¿vale? Segunda fase, tiene que haber unos agregadores que den sentido a eso, ¿vale? Y en ese sentido es muy importante la aparición de Facebook en el año 2004, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que hace Facebook? Lo que hace Facebook después de que otras compañías hubieran intentado lo mismo es construir el mapa social de la humanidad, ¿vale? O sea, lo que hace es generar la primera red en la cual las personas se identifican con su nombre y apellidos y sus relaciones en Facebook se basan principalmente en las relaciones analógicas que tenían esas personas, ¿vale? O sea, que están los amigos del instituto, están las compañeras del trabajo, están los compañeros de la universidad, etcétera, etcétera. Y eso, por tanto, Google, Facebook lo que consigue y otros lo han intentado y no lo han conseguido es hacer ese social graph, ese gráfico social, o sea, ese mapa social de cómo las personas están conectadas. Eso tiene una importancia fundamental porque nadie, una vez que una compañía se hizo con ese gráfico social, nadie ha podido emularla. Porque el poder de una red como la de Facebook, que luego aprovechará muy bien Instagram y WhatsApp, por supuesto, es el del conocimiento de cuáles son los nodos que no son, ¿vale? Con lo cual, primera fase, vuelvo otra vez, democratización. Segunda fase, agregación. Y la tercera fase de los medios sociales y de los medios de Internet es la transformación. ¿Por qué? Porque hasta ahora hablábamos de, vale, yo tengo un texto, ¿vale? Tengo un texto, o tengo el texto, tengo los medios impresos, por ejemplo, y entonces lo que la primera fase de, tengo aquí las news, ¿vale? Entonces lo que la primera fase de Internet me da es la capacidad de plasmar eso en Internet, de publicarlo en Internet, de un modo sencillo, ¿vale? Pero en esencia, el contenido no cambia, ¿vale? O sea, lo que era en los medios impresos un artículo, en blogger.com es un post, ¿vale? O en un blog es un post, ¿ok? Luego tenemos, por ejemplo, el caso de las fotografías, ¿no? De las imágenes. Pues lo que era la publicación de una imagen que requería imprimirlas a buena calidad, contar con una red de distribución muy potente de sitios para revelar fotos y demás, ahora lo puedo hacer a través de un sitio como Flickr, ¿vale? Pero en esencia, la foto que yo imprimía antes es la misma y tiene la misma utilidad al final y tiene el mismo alcance que la fotografía que yo publico en Flickr. Pero en el año 2006 ocurre una primera gran transformación, que es la aparición de Twitter, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace Twitter? Lo que hace Twitter es, en primer lugar, hace muy fácil la aportación de contenido, la aportación de texto, ¿vale? Porque tiene una limitación de 140 caracteres, esa es su primera gran aportación, la limitación, que establece una primera pauta de cambio que luego veremos replicada en otras evoluciones que han tenido otros lenguajes, ¿no? Que es la de cuanto más corto, mejor, ¿ok? Esa es una de las grandes leyes de la evolución del mundo digital. Cuanto más corto, cuanto más breve, mejor. ¿Por qué es mejor? Porque facilita mucho la participación de los usuarios. Es mucho más fácil escribir un tuit de 260 caracteres ahora, 140 al principio, y hacer un stream de ideas en mi perfil dentro de Twitter, que escribir un gran artículo en un país.com o hacer un gran artículo en un blog, ¿vale? Y eso es lo que hace mucho más fácil la aportación de contenido y la participación de la gente, ¿vale? Y en segundo lugar, el gran invento de Twitter, aquí Twitter otra vez, el gran invento de Twitter es el feed de noticias, ¿vale? Una idea muy sencilla, que es las aportaciones de todas las personas aparecen una debajo de la otra, al principio en sentido cronológico, con las personas a las que tú seguías, ¿vale? Luego entran los algoritmos de nación, pero esa es otra historia. Y ese feed, ¿qué hace? Lo que hace es que sea mucho más interesante consultar Twitter que consultar tu colección de favoritos del navegador, ¿vale? Es mucho más dinámico, las aportaciones son mucho más diversas, ¿vale? Y entonces, la facilidad de meter contenido en Twitter, junto con el nivel de creadores que van aportando contenido a Twitter, hace que el efecto red aparezca y que entonces se genera un bucle de creación de contenido, consumo de contenido y recompensa de contenido. Cuando yo publico un tweet y la gente me hace retweet, eso me mola, eso me sienta bien. Que genera un efecto red poderosísimo, ¿vale? Y entonces, por eso creo que es el primer gran cambio de paradigma, ¿no? En los lenguajes de los medios de comunicación. Segunda gran aportación que cambia radicalmente el mapa o el consumo de medios. Instagram, ¿vale? Instagram sucede a otras aplicaciones como Flickr y a otros sistemas como Fotolog, ¿vale? Que fue una cosa que te permitía publicar una sola foto al día, ¿vale? Y recibías feedback de esa fotografía. ¿Cuál es la innovación principal que introduce Instagram? Lo que hace Instagram, fundamentalmente, es que atrae a usuarios a través de una funcionalidad que hasta entonces costaba dinero usar, que son los filtros, ¿vale? O sea, Instagram gana al resto de las aplicaciones porque otras aplicaciones te permitían aplicar filtros para que tus fotos quedaran chulas. Pero Instagram te lo regala, ¿ok? Y eso hace más fácil la creación de fotos chulas. Tú puedes coger una foto mala y ponerle un filtro de Instagram y queda guay, ¿vale? Y eso hace que mucha gente se sienta bien publicando fotos, que mucha gente se acostumbre a publicar fotos. Y en segundo lugar, detrás de esos filtros viene el efecto red. O sea, yo quiero estar en Instagram porque hay mucha gente poniendo fotos chulas y porque yo también puedo poner fotos muy chulas de una manera muy sencilla, ¿vale? Y ahí empieza el primer boom de Instagram. O sea, Instagram es una red social que consigue en un solo año 500 millones de usuarios, ¿vale? Que hasta la fecha era la cifra record en captación de usuarios nuevos. Y lo que hace es que se quita de en medio todos los flickers, fotologs y demás, dejan de ser relevantes, ¿vale? Otro gran cambio. Con lo cual, hemos visto texto, Twitter. Twitter transforma la forma de comunicarnos y la forma de transmitir información, ¿vale? Y de algún modo, Twitter mata a los blogs, ¿vale? O sea, que siguen existiendo. Y os acordáis que al principio hablaba de esas leyes de la evolución de los medios, que no terminan de desaparecer, pero pasan a ser mucho menos relevantes, ¿vale? Pues si tú en el año 2008-2009 quieres tener influencia, estás en Twitter y ya no tienes un blog, ¿vale? Luego, Instagram, como digo, elimina, mata a otras competencias que tenía, generando ese efecto transformador a través de los filtros. Pero si seguimos profundizando en esto, vemos, por ejemplo, dos fenómenos muy curiosos, ¿vale? Un primer intento de redes o de aplicaciones que transformaran el vídeo fue el de Vine en 2012, ¿vale? Una aplicación creada por Twitter que lo único que hacía era simplificar los vídeos, los reducía a seis segundos, ¿vale? Tuvo mucho impacto cultural en algunos lugares, pero no fue sostenible como contenido patrocinable, contenido capaz de conducir publicidad, etcétera, ¿vale? Y tenemos a YouTube como el gran lugar en el que están todos los tutoriales del mundo sobre lo que uno quiera. Hacer un vídeo es bastante difícil, requiere mucho tiempo, requiere tener buenas luces, requiere tener buenas cámaras, etcétera, ¿no? Y aparece, después del fracaso de Vine, aparece una aplicación llamada TikTok, ¿vale? ¿Y qué es lo que tiene TikTok de transformador? Lo que tiene TikTok de transformador son dos cosas, fundamentalmente. La primera, que te hace súper fácil hacer vídeos chulísimos, ¿vale? O sea que cuando uno ve un vídeo de TikTok haciendo una, yo que sé, un dabbing, ¿no? De un vídeo o de un audio conocido o de un chiste o haciendo un baile con una música chula y tal, parece difícil de hacer. Pues es muy fácil, ¿vale? Decía un ponente anterior que recomendaba a la gente que se instalar a TikTok para hacer conocer un poco esa cultura y yo coincido con él. O sea, TikTok ha hecho muy fácil, muy fácil hacer contenido súper atractivo y que parece hecho por un equipo de producción, ¿vale? Y en segundo lugar, lo que TikTok ha hecho muy, muy, muy bien es que en sí no es una red social. O sea, TikTok es un lugar, tampoco YouTube creo que en sí es una red social. Son los dos lugares de consumo de entretenimiento. Y lo que ha hecho muy bien TikTok a través de su algoritmo es que abre el contenido en vídeo que se publica a todos los usuarios y es un sistema al final de recomendación de vídeos que te hacen gracia, que no se sabe por qué, pero es mágico. O sea, que en cuanto ves unos cuantos vídeos o pasas unos cuantos que no te han gustado, el sistema aprende súper rápido y te ofrece cosas que te molan. O sea, es casi mágico, ¿vale? Esas son las grandes aportaciones, por tanto. Me hace fácil crear contenido y contenido muy chulo y además genera a través del algoritmo una dinámica de consumo habitual muy fuerte. O sea, es muy fácil que TikTok te enganche, ¿vale? Y entonces seguimos, seguimos. Y nos encontramos con que en el vídeo también le aparece a YouTube otro competidor formidable que es Twitch, ¿vale? Que lo que hace es hasta el día de hoy captar gente de una generación muy concreta para los que solo existe Twitch, ¿vale? Si tú hablas con un chaval de 15, 16 años y él, YouTube, prácticamente no sabe lo que es, ¿vale? O sea, él solo tiene en cuenta Twitch. Porque le habla en el lenguaje del gaming que le entiende fenomenalmente bien, ¿vale? Y porque, en segundo lugar, casi todo lo que pasa en Twitch es indirecto, ¿vale? Y ahí hace algo que YouTube pudo hacer en su momento, quiso hacer en su momento, que fue comprar Twitch y no pudo conseguirlo. Y, por tanto, gana Twitch, gana de una manera bastante radical a YouTube en cuanto a las emisiones en directo, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace fundamentalmente porque invierte mucho dinero en captación de creadores. O sea, de tal manera que ahora mismo, si tú quieres ser un streamer, como se llama, es mucho más rentable estar en Twitch porque paga mejor que estar en YouTube, ¿vale? Y en el mundo del audio, ¿qué ha pasado? Pues en el mundo del audio no ha pasado casi nada. Lo sorprendente es que en el mundo del audio, en Internet, desde la aparición de los podcasts y desde que iTunes puso el primer catálogo de podcasts, no ha pasado nada. O sea, ha pasado, hombre, ha pasado. Pues ha pasado que ha aparecido Spotify, que tuvo que invertir un montón de pasta durante muchos años para poder pagar las licencias de la música que escuchábamos, ¿vale? Perdiendo mucho dinero. Y ahora Spotify está haciendo una jugada muy interesante. Igual que os decía que Google había centralizado la búsqueda en Internet y había generado ese mapa de los contenidos de Internet y lo había rentabilizado, pues ahora Spotify quiere hacer lo mismo. Quiere hacer lo mismo con los podcasts, ¿vale? Y por eso está comprando todo lo que se mueve en el ámbito del podcasting. Y por eso está empezando a hacer contenido exclusivo siguiendo el modelo de Netflix, pues con los Obama, con Harry y la... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Megan, 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 ¿no? Bueno, pues está haciendo contenido exclusivo contratando, gastando muchos millones en contratar podcasters para que... Creadores, otra vez, ¿no? Para que estén en su red y quiere hacer un sistema centralizado en el que podamos hacer podcasting, consumir podcasting, buscar podcast, suscribirnos a podcast y hacer publicidad a través de podcast, ¿vale? O sea que la jugada de Spotify es la de agregación que decía al principio. Pero eso no es suficiente. Y en el mundo del audio, ¿qué ha pasado? Que ha aparecido alguien que se llama Clubhouse, ¿vale? Y Clubhouse está haciendo ese fenómeno de transformación del que hablábamos, de hacer algo que no se podía hacer antes de la aparición de Internet. O sea que tú, antes de Internet, no podías generar una red de gente que con comentarios breves hiciera una red social súper potente. No podías hacer emisiones en directo desde tu casa. Vale, pues, ¿qué es Clubhouse? Clubhouse incide de nuevo en la facilidad del usuario para aportar contenido. Y te dice, mira, no te tienes que hacer, no te tienes que comprar un micrófono como este tan guay que tengo yo aquí, ¿no? Para hacer podcasting, que vale una pasta. No tienes que suscribirte a ninguna aplicación de podcasting para poder emitir tus cosas. Sin más, tú creas una conversación. Y entonces, cuando a mí me dicen, oye, entro en una conversación de Clubhouse, pues digo, no me tengo que preparar mucho, ¿vale? Porque el moderador, pues, ya se prepararon un poco los temas y participar en una conversación es fácil, ¿no? O sea que hace muy fácil la aportación de contenido de audio y, en segundo lugar, también genera ese bucle de genero contenidos y recibo feedback, ¿vale? E inmediatamente, ¿no? O sea que yo estoy en una sala de Clubhouse y puedo levantar la mano y hacer una pregunta o, si me deja el moderador, puedo intervenir en la conversación, ¿vale? Con lo cual, desde mi punto de vista, Clubhouse puede hacer por el audio lo que Twitter hizo en su día con los blogs, ¿vale? Que es crear un nuevo tipo de medio con un nuevo tipo de relación por parte del consumidor y con un nicho de productos que me parece muy interesante, que es el de conversaciones sobre cosas que están pasando en tiempo real. Imaginaros, por ejemplo, deporte, evidentemente, conversaciones en tiempo real sobre partidos de fútbol o eSports o conversaciones sobre las elecciones de Madrid en tiempo real. Gente que sabe del tema se junta en una sala y empieza a hablar. Fácil de hacer, fácil de consumir y el audio tiene, además, una enorme ventaja que es que es compatible con cualquier otra actividad. O sea, que igual que yo no puedo estar mirando Twitter y a la vez, yo qué sé, haciendo otra cosa, ¿vale? O sea, hay gente que es capaz de hacerlo. Yo no soy capaz de hacerlo, ¿vale? Conducir mirando Twitter a mí me resulta imposible, ¿vale? Pues, sin embargo, el audio sí que nos permite estar haciendo otras cosas. Correr, conducir, cocinar, etcétera, etcétera. Con lo cual, tiene unas posibilidades de alcance muy grandes, ¿no? Entonces, fase 1, democratización. Cualquiera puede hacer cosas. Fase 2, agregación. Y fase 3, transformación. Y estamos viendo transformación en el mundo del vídeo, en el mundo del audio y en el mundo del texto. Entonces, con esos 25 años de historia de Internet, ¿qué nos dicen sobre cuáles son las cosas que van a funcionar en el futuro? O cómo distinguir lo que es moda de lo que es verdaderamente una revolución, ¿vale? Pues, vamos a ver si puedo mostraros. A ver si puedo mostraros una presentación. Vale, muy sencillita. ¿Yo podría compartir pantalla ahora? Sí, ¿no? Vale. Vale, pues ahí está. Entonces, que he llamado las 5 leyes de la evolución en digital, ¿vale? O sea, como 5 leyes que, desde mi punto de vista, son las que se dan en casi todos los cambios que tienen importancia, ¿vale? En el mundo digital. El primero hemos hablado. Cualquier avance en el mundo digital siempre supone un fenómeno de democratización, ¿vale? Y esto se da en todos los ámbitos, en todas las industrias, en todos los sectores está pasando esto, ¿vale? O sea, que Internet democratiza el acceso a las cosas, democratiza el acceso a, por ejemplo, a la defensa jurídica, democratiza los seguros, democratiza las hipótesis. O sea, está democratizando todo, ¿vale? Y todavía quedan muchos sectores que todavía no están democratizados, ¿vale? Luego, la segunda gran ley de cosas que funcionan en el entorno digital es que quienes agregan una actividad generada por los usuarios siempre tienen una ventaja enorme, ¿vale? O sea, que el que es capaz de centralizar lo que está ocurriendo y desde el punto de vista no solo del descubrimiento de contenido, sino también de la publicidad y de la financiación o de la agregación de creadores, ¿vale? Que ahora es el gran juego, ¿no? O sea, que ahora estamos en una guerra por captación de creadores. Pues siempre tienen las de ganar, ¿vale? Luego, la tercera ley es lo que yo llamo la ley de la creatividad aumentada, ¿vale? Que consiste en que toda red social o aplicación o entorno que facilita y aumenta la creatividad tiene todas las de ganar, ¿vale? Está clarísimo en el caso de Instagram, está clarísimo en el caso de TikTok. O sea, aumentar mi capacidad creativa, haciéndomelo más fácil, más impactante, más divertido, etcétera, ¿vale? Y luego, todos los fenómenos que terminan siendo masivos en Internet conjugan la creación de consumo y consumo de contenidos, perdón, consumo de contenidos y recompensa por la creación de ese contenido. O sea, que es muy fácil en Instagram publicar un story, ¿vale? Y además sé que es efímero, que va a durar menos de 24 horas y va a desaparecer. Y además, el consumo de las stories es mucho más atractivo que el consumo del feed de Instagram, ¿vale? Y de hecho, es curiosísimo ver los datos de crecimiento de Instagram porque cuando lanzan las stories y se las copian a Snapchat, Instagram estaba como en una fase plató que llaman los americanos, ¿no? Como que estaba plana en crecimiento. Pero sacan las stories y hacen ¡buah! ¿Vale? Por eso, porque se da ese bucle de facilidad de creación de contenido, facilidad del consumo y recompensa. O sea, me mola más ver stories que ver fotografías sin más y me mola cuando la gente ve mi story y dice que la mola, ¿vale? Y luego, la quinta ley es la ley del efecto red. O sea, que si se da los puntos o las ventajas o las funcionalidades que hemos comentado de las cuatro leyes anteriores, se produce un efecto red. O sea, que las cosas crecen, ¿no? No sé cuántas aplicaciones habrá de venta de objetos de segunda mano, pero sin ninguna duda, en el mercado español, la que se ha convertido en una red social de compra de segunda mano es Wallapop, ¿vale? Porque, por todo lo que he comentado, es fácil vender, es gustoso comparar ofertas y ver cosas que están ahí en el feed. En fin, están siguiendo este manual y aplicándolo al dedillo, ¿no? Y, por tanto, eso genera un efecto red, que es que quien quiere vender un objeto de segunda mano, pues la primera idea que tiene ahora en España es Wallapop, ¿vale? O sea, que ha conseguido que, además, en Internet lo bueno o lo malo es que quien consigue ese efecto red tiene un volumen de tráfico y de seguidores y de creadores muy fuerte y deja a todos los demás fuera del mercado. O sea, que, igual que en el mercado de las bebidas o de la comida, pues hay muchos competidores, en el mercado de Internet las dinámicas son Google y resto del mundo desde muy lejos, ¿vale? Bueno, pues nada, entonces esto es lo que hemos hablado primero de una cierta cronología de Internet. Luego hemos visto cómo se pueden explicar las fases en las que evoluciona Internet y terminamos con estas cinco leyes de la evolución digital, que aquí las pongo todas para que podáis verlas o copiarlas, lo que sea, si es que queréis hacerlo, ¿vale? Y nada, pues muchísimas gracias por, siento mucho que haya pasado esto del micro porque, bueno, tengo un equipo increíble y todo está muy guay y siempre me funciona bien, pero hoy no sé qué ha pasado, algún duende por ahí que no quería que saliera todo bonito. Muchas gracias, Gustavo. De todos modos, puedes subir a tu canal de YouTube esto que ibas a hacer hoy en un próximo tal enlace, lo ponemos como enlace y solucionar el problema. O sea, esto ya no hay... Pues nos quedan tres minutos porque en este canal de YouTube tenemos también las actividades del museo y hoy tenemos en el museo a las 7 y 20 Alcancar, que no sé si es... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues puede ser que Alcancar aquí es un... Tenemos conversaciones con creadores y entonces es una especie de... Es una charla con él mientras canta. O sea, que igual te llamamos a ti para que interpretes con la guitarra las canciones del Kanka. O lo que quieras. Es un genio ese tipo, ¿eh? Ah, ¿te gusta? Pues nada, tú te enganchas ahora al canal, sigues con el canal. Muchas gracias, no te voy a hacer preguntas porque yo creo que lo has dejado todo súper claro. O sea, que es muy fácil tener una cuenta en TikTok, con lo cual mañana me la abro. Lo que no sé es qué contenidos voy a poner. A los que no siguen... Es que se resuelve muy bien TikTok, ya verás. Sí, tú crees que lo hace muy fácil. Vas a parecer gracioso. Voy a parecer gracioso, pues esto es demasiado ya. Bueno, pues encantado de tenerte aquí. Encantados a todos los participantes. Dar las gracias a los que habéis estado preparándoos estas charlas. Ayer, pues ya lo comentó Natalia, hemos tenido una buena aceptación. Hoy espero que también, hoy era más concreto. O sea, que tenemos encargos después de hoy, ¿no? Hacernos un TikTok. Lo del Twitch no parece muy claro, pero bueno, hay que estudiarlo. Y ese es el futuro por ahora. O sea, que si del Twitch ganamos dinero, nos retiramos como Ibai. O sea, que es que tampoco... Y luego, pues por supuesto, jugar a un esports, aprender Fortnite, porque esto iba a desaparecer y Fortnite ahí sigue. O sea, que lo que pasa es que los chavales van y vienen de los juegos. Están tres años con dos en Fortnite, se van a no sé qué tal, al D&S este, luego volverán a no sé qué más. Pues muchas gracias Gustavo, muchas gracias Natalia, muchas gracias a todos. Os esperamos, esperamos que el año que viene sea presencial y vernos por aquí por Burgos de nuevo. Ojalá sea así. Y gracias. Y nos vamos a deciros que todas las sesiones las vamos a tener individualizadas. O sea, cada una con su tal. Ahora tenemos la sesión entera, las tres horas y media, pero bueno, las tendremos individualizadas. Y nada, que estáis invitados a venir a ver Atapuerca, que cada año descubrimos una cosa. Y este año tocó los sedimentos de la cima de la evolución, el ADN de sedimentos. Por primera vez hemos encontrado en las pisadas o en los restos de los sedimentos, restos de nardentales. Y esto es emocionante. Pues gracias a todos y nada, hasta la próxima cita dentro de cinco minutos, que es el Kanka, en este mismo canal. Muchas gracias.